Sí, bueno. Ok, bueno, bueno, muchas buenas tardes y muchas gracias por venir a la plática. Yo sé que ahorita ya están en las últimas horas del Campus Party y, bueno, hay muchas actividades por todas partes. Hay premios, regalos y, bueno, se agradece que estén aquí en la plática. Esta plática, bueno, estamos en Multimedia y la Creativity Zone. Realmente, bueno, yo soy el CEO de la empresa de Create Chat. Este chat es el chat para atención a clientes. Y realmente, bueno, vengo a platicarles tanto de este proyecto como el cómo se desarrolla para darles algunos puntos y tips. Realmente no vengo a platicar nada más de qué es y cómo es y cómo funciona y cómo vender. Claro que no. Aquí no creo que vengan a nadie, no creo que nadie venga a escuchar ese tipo de cosas. Vienen a aprender y a ver cosas o tips que pueda haber en el mercado y cómo les pueden ayudar a hacer sus cosas muchísimo mejores. Entonces, lo que sí, antes de empezar, bueno, mi nombre es José Alonso Íñiguez. Por ahí me conocen como host. Entonces, bueno, también por aquí, los que se van pasando, si quieren pasar a la chale y no saben qué hacer ahorita, pues bueno, aquí estamos. Para empezar, lo que sí quiero es presentarles. Lo que sí quiero es que conozcan qué es lo que hacemos, ¿sí? Antes de conocer de dónde viene, es importante saber qué es. Entonces, bueno, vamos a ver este pequeño video. 45% de los clientes abandonan una transacción en línea si sus preguntas o inquietudes no se resuelven rápidamente. 83% de los consumidores necesitan cierto grado de atención al cliente al realizar una compra en línea. 82% de los clientes volverían a comprar a una empresa con la que quedaron satisfechos. 63% de los clientes en línea dijo que era más probable que regresaran a un sitio web que ofrece chat en vivo. 10% es lo que los clientes están dispuestos a pagar más por el mismo producto si se les ofrece un mejor servicio. CrayChat. La atención que tus clientes merecen. Dar un excelente servicio al cliente es lo más importante. Acompáñalo en cada paso. Usando nuestro chat en tu página web. Instalarlo es muy fácil. Sigue estos tres pasos. Regístrate en www.craychat.com Ingresa tu nombre, correo y una contraseña. 2. Copia el código y pégalo en el HTML de tu sitio web. Guarda y refresca. 3. Listo. Ya puedes disfrutar de los beneficios de tener un chat exclusivo con el que podrás darle seguimiento a tus clientes en todo momento. Mantente siempre conectado desde cualquier dispositivo. Descarga nuestra app en Google Play y App Store. CrayChat. La atención que tus clientes merecen. Ok, espero que les haya gustado. Que más o menos sepamos qué es lo que hace, qué es lo que hace el sistema o lo que desarrollamos. El código que hizo y cómo empezó esto. Realmente cuando empezamos a hacer proyectos y más que estamos aquí llenos de startups aquí en Campus Party. Todos empezamos con algo, con un sueño, con una idea. Y casi siempre cuando vamos a cursos de consultoría y a cualquier cosa te empiezan a decir qué es lo que necesitas. Y todos te dicen yo necesito una idea innovadora. Y todos estamos preocupados por conseguir una idea innovadora. ¿Y realmente qué es una idea innovadora? Una idea innovadora, nos podemos pensar, voy a inventar o quiero desarrollar algo que no existe en el mundo. Que no existe en México, que no existe en Estados Unidos. Investigo en internet y estoy tratando de buscar una idea que no exista. Y realmente nunca nos dicen o jamás nos dicen que una idea innovadora es mejorar algo. ¿Quién de aquí tiene un smartphone o un celular? Yo creo que todos, ¿no? Sí, todos tienen un smartphone. ¿Y es una idea innovadora el smartphone? Puede ser una idea innovadora, como lo vemos en la actualidad. Pero realmente esa idea innovadora no es otra cosa más que una transformación de una idea que alguien tuvo. ¿Sí? Si lo ven realmente es un refrito. Un smartphone es un refrito de un celular que ya habían hecho. La única diferencia es que a alguien se le ocurrió ponerle una pantalla que le pudieras, en lugar de botones, le pudieras dar clic con el dedo y hacerlo un poquito más bonito. ¿Sí? Realmente esa idea innovadora fue la transformación o es la transformación de algo. Cuando queramos algo, de hecho nuestra idea inició navegando por internet, estaba navegando por internet. Y caímos en una página que tenía un chat muy parecido. Bueno, ya hace algunos años ya no tan, a lo mejor no tan sofisticado como este. Pero algo muy básico, dijimos, espérame, la atención al cliente realmente es muy importante. Y esta parte va a ser el futuro de todos. ¿Sí? Ahorita todos estamos conectados al celular. Estamos en la computadora, yo creo que sí estamos unas seis horas al día, son poco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no ir mejorando esta parte? Entonces, bueno, estas ideas siempre considerenlas, una idea innovadora siempre consideren como una modificación. No traten de romper o de buscar el hilo negro de las cosas. Ya existe, ¿sí? Ya hay, pero hay que ver cómo mejorarlas. Las ideas no salen o no hay algo que realmente no exista. Ejemplo, van a decir, sí, pero Uber, Uber son los primeros que hicieron el taxi por medio de celular. No es cierto. El servicio de taxi ya estaba. ¿Sí? El servicio de taxi ya existía. El problema era que la atención era pésima. Entonces, ¿qué hizo Uber? Pues vamos a mejorar lo que es la atención en los taxis, ¿no? Vamos a mejorar y cómo vamos a hacerle, pues vamos a usar algo de tecnología y vamos a mejorar esa atención que van a tener hacia el usuario. Si se fijan, la idea es exactamente la misma. Su éxito radicó en mejorar algo en lo que estaban fallando. Y ahorita son una de las empresas más ricas del mundo, ¿sí? Más exitosas, más conocidas. Un boom extraordinario que realmente el boom de Uber tiene un año para acá. Todos pueden decir, no, es que me la recomendó mi amigo, pero a lo mejor lo que no vieron atrás que venía también mucha campaña. Entonces, realmente las ideas traten de generarlas. Si les gusta algo, una idea de cómo mejorar eso. Un servicio, algo como mejorar hacia la sociedad. Después, bueno, aquí viene una pregunta súper, súper importante. Ya que tenemos nuestra idea, también decimos, o lo que pensamos, que siempre te dicen, hay que cubrir una necesidad o hay que satisfacer algo que los clientes quieran. Y de repente, cuando hacemos un proyecto, nuestra idea no es mala. Y para nosotros no va a ser mala. Y a lo mejor no es una mala idea. Pero para nosotros es la mejor idea del mundo. ¿Por qué? Porque es nuestro bebé. Hagan de cuenta que cuando tengan una idea, o si aquí ya hay algo de startups, no hay que caer en ese problema, ¿sí? No hay que caer en esa ideología de decir, mi idea es la mejor del mundo y nadie me la va a ganar. Lo que sí, viene esto, las necesidades de las personas, ¿existen o vamos a crear nosotros una necesidad? Esa parte es lo que vamos a ver o podemos analizar al día a día. Por ejemplo, de aquí, si yo llegara ahorita y les dijera, ¿saben qué? Tengo una motosierra, la mejor del mercado y se las vendo en dos mil pesos. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Levanten la mano. ¿Quién quiere una motosierra? Una persona, ¿sí? Pero ¿por qué nadie la quiso? Es la mejor del mundo. A lo mejor en el mercado, les puedo decir que puede costar 50 mil pesos. La motosierra, la mejor motosierra del mercado, cuesta 50 mil pesos. ¿Y por qué aquí nada más yo la estoy vendiendo en dos mil? ¿Qué me estoy ahorrando? No sé, 96% de su precio. ¿Y por qué nadie la quiso? Porque nadie la necesita, exactamente. Ustedes pueden crear la mejor idea del mundo. Lo que no van a poder crear jamás, va a ser una necesidad. Ustedes no van a crear necesidades. La necesidad la tenemos todos. Hay algo muy diferente. ¿Sí? Y van a decir, ok, entonces, ¿cómo le hacen todas las grandes empresas para vender más? Y vender más, y vender más, y vender más. Que ese es el secreto. El secreto de las empresas no es vender una vez y se acabó. Ese no es el secreto de las empresas. Oye, ahorita podríamos discutir y decir, ¿ustedes qué preferirían? ¿Venderle a un millón de personas una vez o venderle a diez mil personas o a mil personas varias veces? Muchos podrían decir, ¿sabes qué? Yo me quiero hacer rico de la noche a la mañana y le quiero vender a un millón de personas. ¿Sí? Y no es cierto. A lo mejor, y muchos van a decir, no, yo prefiero nada más tener mil clientes, pero que me estén comprando dos, tres veces por semana. ¿Sí? Y es muchísimo más rentable. Ese es el secreto de las grandes ideas. Y ese es el secreto de satisfacer necesidades. Si tú satisfaces una necesidad o la encuentras, es donde viene el éxito. Y volvemos a decir, ok, pero ¿qué va a pasar si yo no creo necesidades? ¿Cómo le están haciendo todos los que crearon un smartphone? ¿Cómo hacen eso? No se pueden crear necesidades. Pero sí hay algo que podemos crear. Y eso va a depender de nosotros. Nosotros vamos a poder crear un deseo que es muy diferente. Yo puedo tener una necesidad básica. Y es más, puedo preguntar aquí, y a lo mejor les voy a decir, ¿quién tiene un celular aquí? Entonces, me van a decir que todos tienen celular. Yo creo que en Campus Party todos tienen celular. Un smartphone. ¿Qué tipo de celular tienen? ¿Quién tiene, no sé si recuerden o les tocó, un Nokia chiquito, delgadito, que tenía un famosísimo juego de un gusanito que iba comiendo puntitos? Sí, yo creo que más de uno se puede acordar de ese celular. Que tenía botoncitos y fue el celular más vendido de su época. ¿Qué pasaba? Cubrías una necesidad de comunicación. ¿Pero qué está pasando? Porque yo quiero el iPhone 6 o el iPhone 6S o el iPhone 7. Y si sale el 7S lo voy a comprar. Y voy a ser el primero y voy a pagar 16 mil pesos por él. Sí, mínimo. ¿Qué está pasando? ¿Mi necesidad cuál es? Mi necesidad no es un iPhone. Mi necesidad no es un Samsung Galaxy. Mi necesidad es la comunicación. ¿Qué se están encargando las empresas? De crear deseos. Que ese es muy diferente. Entonces, si quieren tener éxito, si quieren empezar con una idea buena, primero satisfagan una necesidad. Y aparte creen el deseo de adquirir ese producto. ¿Sí? Y esto entra en todas partes. Desde los productos físicos hasta los productos digitales. ¿Por qué Candy Crush? Habiendo tantos juegos en el mercado, ¿por qué Candy Crush? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya empiezas a cubrir necesidades que vamos a ver poquito más adelante. Entonces, realmente no traten de crear una necesidad. Las necesidades ya están. Todos tenemos necesidades. Lo que sí podemos estar creando son deseos. Deseos de adquirir las cosas. Deseos de que usen nuestro software. Deseos de que usen nuestros productos. Deseos de que se casen con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos realmente? Que estén casados con nosotros. Hay por aquí un sociólogo. No sé si la conozcan, esta pirámide. Una pirámide muy famosa. A lo mejor lo van a ver. Y si no la conocen, bueno, se las presento. Abraham Maslow creó esta pequeña pirámide. Es una pirámide muy interesante, donde refleja lo que venimos platicando. Donde dice que las necesidades no se van a crear. Y si no las conocen, esto lo pueden utilizar para todos sus proyectos. Esta pirámide nos va a decir o nos dice la importancia que tiene todas nuestras necesidades en la vida. Como personas, todos las tenemos. Las primeras son las necesidades básicas. Que son las necesidades que todos tenemos. Que si no las cumplimos, nos vamos a morir. Y este señor Maslow decía, si una persona no cubre primero sus necesidades básicas, difícilmente va a poder escalar a la siguiente necesidad. O a tratar de cubrir sus siguientes necesidades. Es muy difícil. Y vean si no es cierto. Ustedes cuando tienen hambre, no conocen. Y si está su amigo enfrente y les ponen una pizza y no han comido en dos días, no les importa que sea su amigo. Ustedes van a querer lo que esté ahí. Esta parte es lo básico también del ser humano. No viene que si no nos morimos, pero sí nos podemos perder la razón, nos podemos volver locos. Que es por ejemplo la comunicación. El ser humano es social por naturaleza. Y necesita comunicarse. Si nosotros, la gente que está sola, normalmente cuando está sola, por eso son gente introvertida. Y normalmente ya sociólogos, psicólogos, psiquiatras, ya esto lo empiezan a poner como un problema. Por lo mismo, porque no es social o porque no habla. Entonces esas necesidades básicas, si nosotros las cubrimos, podemos atar al siguiente. Al de seguridad. Esta parte de seguridad es tener un respaldo. Tener una casa. Sentirnos nosotros seguros del medio ambiente. El ser humano tiene miedos. Miedos naturales. Entonces nosotros ya teniendo comida, saber que no nos va a pasar nada, vamos a empezar a escalar. Y ahora vamos a buscar una casa. Algo que nos proteja de nosotros, del medio ambiente. Ya subiendo, viene la parte social. ¿Y quién creen que creó un gran éxito con esta parte, cubriendo esa necesidad? Facebook, exactamente. Y después de Facebook llega Instagram, Twitter, Pinterest y miles de redes sociales que van a atacar el mercado que está aquí. ¿Por qué? Porque nadie tiene hambre. Alguien que tiene Facebook no tiene hambre. Alguien que tiene Facebook, les puedo apostar que tiene casa. Empieza a ver un escalón o vamos escalando esas necesidades. Entonces nuestros proyectos pueden ir viendo o buscando a quién nos vamos a dirigir. a qué tipo de personas son las que vamos a estar atacando o qué necesidades ya cubrieron o qué necesidades le hacen falta. Subimos del social y es el autoestima. ¿Sí? El que todos me quieran. Y esta parte viene combinado, por ejemplo, como con WhatsApp. Que vemos. Y ahora ya mandamos mensajes a grupos. Y normalmente tomamos selfies. Y las subimos a grupos. Y los grupos esperamos que alguien nos diga, ¿saben qué? Oye, qué bien te ves. Oye, qué padre está la fiesta. No, qué bien te le estás pasando. ¿Por qué? Porque ya cubrimos toda esta parte. Básicas, seguridad, la social también. Ya nos sentimos parte de un grupo social. Y entonces ya queremos algo de autoestima. ¿Sí? Al sentirnos que nos quieren. Ya que nos sentimos que nos quieren, llega la última necesidad. Y la última necesidad es la autorrealización. Ya cuando nos sentimos realizados en ese momento. Ya nos sentimos que estamos en el tope. Y productos o servicios muy de alto nivel. Por ejemplo, Ferrari. Todas esas partes llegan a ese punto. ¿Sí? Y más lo uno nos dice que esta parte se vuelve a repetir. Cuando llegamos a una autorrealización, volvemos a cubrir primero lo básico. Checamos que esté seguridad bien. Y después el Facebook. Y después el autoestima. Y después la autorrealización. Es por eso que de repente van a conocer o conocen gente que cierra su cuenta de Facebook. No sé si conocen a alguien así. ¿Sí? Que dice, ¿y por qué cerraste tu cuenta de Facebook? ¿Qué estaba pasando con el autoestima? Normalmente cuando llegan a cubrir el autoestima los empiezan a atacar. Y les empiezan a atacar por Facebook. Y empiezan las redes sociales. Y empiezan a decir cosas que no les gustan. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y que dicen, esta necesidad de autoestima yo no la estoy cubriendo con Facebook. ¿Sí? O con Twitter. Esa parte yo ya no la estoy logrando. ¿Qué hacen? Se van de la autoestima. ¿Sí? Se van del social. Y empiezan a dejar productos. Y empiezan a buscar otro tipo de cosas. Ese tipo de personas. Entonces si se fijan, en cualquier necesidad, en cualquier producto que ustedes piensen ahorita. Sistema, software, aplicación. Cualquier cosa está buscando una necesidad. Ustedes pueden atacar las necesidades básicas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen? Por ejemplo, pongan un restaurante y les va a ir re bien. ¿Por qué? Porque es una necesidad básica. Lógicamente, como van creciendo esas necesidades, va subiendo o va disminuyendo nuestro público. ¿Sí? Entonces, hay que cubrir primero esas necesidades. Para poder encontrar algo. En el caso de nosotros. Nosotros de CrateChat, nosotros teníamos un mercado, o lo que vimos en nuestra idea, fue un mercado básico. Esta parte básica fue la comunicación. Todos dicen, estamos muy comunicados. Sí, pero estamos muy comunicados, a lo mejor, entre personas. Esta parte de CrateChat, nuestra comunicación, acuérdense que hay personas y acuérdense que hay empresas. ¿Sí? Que es la parte del target. Esta parte del target es, ¿a quién nos vamos a dirigir? Ya que cubrimos una necesidad, nosotros detectamos, ¿saben qué? La comunicación. Porque la comunicación está de moda. WhatsApp, todos decían, ¿quién va a tumbar a WhatsApp? Y empiezan a caer las aplicaciones de mensajería. Y llega Facebook y saca también su app de mensajes. Y llega Snapchat, de sorpresa, y le rompe también el esquema a WhatsApp. ¿Sí? Alguien que dijo, oye, ¿y quién le va a ganar a WhatsApp? Ya no hay nadie que vaya a hacer algo mejor que WhatsApp. Pues fíjense que sí hubo alguien que hizo algo mejor que WhatsApp. Y este se llama Snapchat. Y en unos años o lo compran, ¿sí? O van a hacer algo, una competencia o le van a empezar a copiar. Y entonces empiezan a ver esa parte de comunicación. ¿Sí? Entonces vemos el target. El target a quién vamos a ir dirigidos. Y normalmente cuando creamos productos, servicios, software, nos encanta compararnos contra los grandes. Y es bueno, sí es muy bueno. Pero hay que saber que existe un universo gigantesco. Algo muy grande. Que se llama mundo. Nosotros queremos que toda la gente utilice nuestros productos. Oye, ¿y quién lo va a utilizar? Todo mundo. Ándale, ¿cómo lo vas a hacer? Yo no sé, pero todo mundo va a utilizar mi producto. Y las personas la van a descargar. Qué bueno que tengan ese sueño. Nada más hay que saber que en este mundo de aplicaciones, de desarrollos, de productos, existen dos partes. Existen lo que son las personas físicas, todos nosotros. Y existen esta parte, las empresas, las personas morales, que también están ansiosas de cubrir necesidades. Ellos también son personas, por eso se llaman personas morales. No nada más fiscalmente. ¿Sí? Sino que también en este universo hay personas que quieren satisfacer necesidades diferentes. ¿Sí? Que a lo mejor su necesidad básica sí es comer. ¿Y una empresa cómo come? Con dinero. Con ventas. Entonces, ellos necesitan o están ansiosos de comer. Hasta que no comen, empiezan a subir también de niveles. Entonces, realmente, todos queremos llegar a esta parte, ¿no? Porque decimos, en el mundo hay más de 6 mil millones de personas. Entonces, si yo le llego al punto 0,1% de las personas que se descarguen, o jueguen mi juego, o se metan a mi red social, o lo que ustedes quieran, si ustedes lo piensan así, van a decir, bueno, ya son como 60 mil, y si es recurrente, empiezan a hacer números bastante amplios, y empiezan a decir, es un mercadazo. Y entonces, todos empiezan a competir para allá, para las personas. Y vamos a desarrollar una nueva app para tal persona. Y vamos a desarrollar una nueva app para tal persona. Y vamos a desarrollar una nueva app para tal persona. Y empezamos a atacar a las personas. Y está bien, hay un mundo de posibilidades en las aplicaciones y software para las personas. Pero, ¿qué pasa? Y la mayoría de las veces, ¿quién atiende a estas personas? ¿Sí? Es un mercado gigantesco. No saben, el 90% de las empresas aquí en México son microempresas. Y son las más ansiosas de crecer. Son las que más hambre tienen. Son como un bebé. Los bebés son los que más tienen hambre. Son los que más comen. Están y comen cada tres horas. Y comen cada tres horas. Y comen cada tres horas. ¿Por qué? Porque necesitan crecer. Entonces, realmente las startups o todas las empresas son esta parte. Que realmente hay un software. El software es muy, muy, muy pequeño. O los productos para empresas son muy pequeños. Ok. Y entonces empezamos a ver. ¿Quién empezó a hacer esto? Lógicamente, como les digo, no descubrimos el hilo negro. Pero nuestro antecesor, o un antecesor de donde nos dimos cuenta de esta parte, es Facebook. Facebook empezó a hacer. Empezó a ver, dijo, ok, yo soy una red social. Una red social para personas normales. Así empezaron todos. ¿Sí? Creamos una cuenta, compartíamos fotos y podíamos ver el chisme de todos y bien a gusto comentábamos. Bueno, cuando empezó no se podía comentar. Nada más podíamos ver las fotos, ni siquiera se podía compartir. Y así empezó. Empezaron a ver que la gente tenía negocios y tenía empresas. Y entonces empezaba a hacer cosas diferentes y empezó a que tú subieras tu empresa, la publicitaras, puedas subir fotos, compartir las fotos de las mismas empresas, hacer publicidad y demás. Entonces existe y llega una gran ayuda para todos que es el internet. ¿Sí? Estas páginas de internet que como lo dice Facebook, integró lo que son las personas físicas con las personas morales o con las empresas. ¿Y esto en qué les ayuda? En el mundo hay más de mil millones de páginas de internet. ¿Sí? Entonces, en el caso de nosotros de CrayChat, que somos un chat que se puede integrar a las páginas de internet, ¿qué podemos ver? Se abre un mercado interesante donde no nada más vamos a estar convenciendo a las personas. Si supongamos que son mil millones de páginas de internet, que es el último reporte, a seis mil millones de personas que hay en el mundo, significa que una de cada seis personas tiene una página de internet. ¿Sí? Registrada. Estas son las registradas quitando el proyecto. ¿Sí? Los proyectos que podamos nosotros tener. Significa que uno de cada seis personas tienen su página de internet. Nos damos cuenta de esto y decimos, ¿qué decimos? Vean el increíble mercado que hay para quien tenga una página de internet. Un servicio que podamos decir, él tiene una página de internet, vamos a llegar a él. No son personas, son empresas, vamos a atacar a los dos. Los dos nos pueden comprar. Yo tengo, yo soy una persona, un médico supongamos, tengo mi página de internet, internet, pues yo le puedo dar atención a cliente. Alguien me puede preguntar, ¿sí? Y realmente la atención a cliente no es para puras empresas, puede ser para personas también físicas. Entonces, bueno, hay que ver a quién nos vamos a dirigir. No se enfoque nada más a un mercado de personas, personas, personas. Existen las empresas o en su caso encontrar cómo ganar los dos puntos. y de repente empezamos y empezamos el desarrollo y empezamos a darle duro y empezamos y empezamos y empezamos y empezamos y entramos en internet por azar desde el sino antes de empezar un proyecto no encontramos a nadie que se parezca a lo que nosotros hacemos. Hacemos las cosas y entran todos ellos, nos damos cuenta de todos estos competidores. Y aquí está y se los presento, no es aquí como que nosotros somos los únicos y innovamos y si hay algo de innovación que después se va a ver. Pero aquí están todas estas empresas, Talk, Olark, LiveChat, LiveSilla, Shopping, PureChat y si se ponen en internet hay más todavía, 20, 30, 40 empresas. Yo aquí nada más les pongo algunas. Pero ¿qué es? Vamos a innovar. Si yo ya tengo una idea, vamos a hacer que esa idea sea innovadora. ¿Yo por qué no me voy a poner a competir? A lo mejor alguien dijo antes de que entrara Facebook ya había redes sociales. ¿Sí? Ya estaba el Hi-Fi entre algunos. Y este cuate llegó y dijo pues yo también le voy a entrar a las redes sociales. No dijo son empresas multinacionales y no, pues ¿qué voy a hacer? Pues vamos a innovar. Entonces, no porque nosotros hayamos visto esta parte no dijimos no vamos a innovar y no vamos a buscar ventajas y no vamos a tener idea cómo venderlo. lo que sí les voy a decir que todas estas personas o todas estas empresas son extranjeras. ¿Sí? Todo esto son extranjeras. Nosotros yo sí puedo decir que somos los primeros de México y que va a haber más va a haber más y que me agüita y si hay más no me agüita es más mejor que haya más. ¿Para qué? Para mejorar. Y si hay más hay mercado para todos. Entonces, si alguien lo puede hacer las ideas como les comenté al principio las ideas no se trata de revolucionar no se trata de hacer algo que no exista. Podemos ver algo que hay allá en el mercado el mundo es gigantesco seis mil millones de personas en el mundo. ¿Sí? Hay cosas que funcionan en otros países lo tropicalizamos ¿qué es tropicalizarlo? Traerlo aquí a México y hacer cosas que sirvan para México. McDonald's McDonald's ¿qué es lo que hace? Aquí se sirve McDonald's una hamburguesa papas y refresco ¿sí? Y si pides condimentos te pueden dar catsup, mostaza y sobrecitos de chile. Vámonos a Europa nos trasladamos a Europa en Europa yo llego pido un trío en McDonald's hamburguesa manzana y agua y tienes ¿me puedes dar un sobrecito de condimentos de chile? No, no tengo. Entonces no significa que no existan ahí existen muchísimas cosas las pueden hacer para que funcionen aquí en México que es lo que nosotros llegamos a hacer y es donde empezamos a pensar cómo competir. ¿Por qué? Porque es una carrera y en esta carrera todos quieren ganar y es grandísima y es feroz la competencia que pueden encontrar en cualquiera de sus proyectos. Como empezamos el que tiene la pizza y no ha comido en dos días es capaz de matar al otro por esa pizza o por esa rebanada por ese probete es capaz de matar al otro. Si ustedes tienen un cliente y tienen otro competidor va a hacer lo que sea para empezar a convencer al competidor a ganárselo como ellos quieran. Entonces hay que ver cómo competir en estos mercados y aquí es como tal dice esta zona es la creativity zone es donde se tiene que ser más creativos. Puedes crear un proyecto nuevo puedes ser competidor excelente como siendo creativo es la mejor parte que pueden hacer ser creativos en cómo competir ahí es donde le pueden ganar a todos ¿sí? Porque para competir y entrar a competir hoy en día ya nadie vende el producto en sí o el sistema en sí nosotros no vendemos un chat en sí nosotros no vendemos un chat porque si no me van a decir para eso está Facebook ¿no? Para eso está Whatsapp para eso están otras otras mensajerías mucho más grandes ¿qué vas a hacer tú? Ok yo no te vengo a vender el chat yo te vengo a vender todos mis beneficios que voy a tener pero antes de entrar a beneficios sí tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a decir y les voy a decir ¿por qué? porque los beneficios hay beneficios básicos donde sí es verdad puedes ser muy creativo en lo que haces puede ser algo que no se ha visto muy parecido en el mercado pero lo que sí si no cumples beneficios básicos no va a servir absolutamente de nada ¿a qué me refiero? por ejemplo en el caso de nuestro chat en el caso del chat en el caso de CrayChat ¿qué es lo que pasa? viendo la competencia si no chateas si tu chat falla en algún punto ¿sí? que estás escribiendo y no se lleva el mensaje deja de entrar en competencia con alguien más ya no podemos decir que podemos seguir si no se integra fácilmente a la página de internet como lo vieron en el video que nada más copias y pegas ya ya no ya no puedes avanzar más supongamos una persona que crea y apenas está empezando a desarrollar cosas en html y ahí me dio hace su página y dice yo quiero un chat de esos si le empiezas a platicar mira pues primero baja la librería de php y después baja la librería de jquery y ya que baja la librería de jquery programa estas tres líneas de código según el selector y ponle un id y le empiezas a decir lo perdiste ¿sí? lo perdiste y es un cliente por más fregón que sea tu chat lo perdiste ya no vas a tener a ese cliente ya van a decir no sabes que yo quiero algo que ya esté en el mercado que es básico que es una fácil integración si no tienes esa fácil integración se pierde estas son otras cosas que ya son histerial búsqueda de usuarios y soporte técnico que hay que ser coherentes con lo que nosotros hacemos es muy difícil nosotros por ejemplo que somos un chat de atención a clientes tener un pésimo soporte técnico ¿sí? eso es incoherencia entonces si vamos a dar atención a clientes tenemos que dar una buena atención a clientes ¿sí? si vamos a crear un juego el juego tiene que ser divertido si no no se llama juego ¿sí? no puedo crear un juego aburrido si no no puedo ser coherente de menos son todas las cuestiones básicas para poder competir ya que tenemos esas cuestiones básicas ahí viene lo interesante ya cubrimos esto ahora sí ya puedes como decir vamos a correr una carrera de 20 kilómetros y a los 20 kilómetros ¿cómo los vas a correr? ¿con zapatos? no, no los vas a correr con zapatos te vas a cansar más rápido entonces mínimo lo básico es un short y unos tenis ¿sí? playera algo cómodo para que puedas competir y aquí viene y aquí viene la parte interesante de cómo dar beneficios extras a sus productos sean creativos ¿sí? sean creativos en esta parte en los beneficios extraordinarios y aquí nos viene y donde perdemos la creatividad por desesperación que es algo que yo no les recomiendo que hagan esa parte pensar con desesperación es pensar mal hacer las cosas por desesperación es hacerlas mal si lo hacen porque les falta dinero y buscan una solución rápida para conseguir dinero van a caer en respuestas malas ¿sí? por ejemplo la gente que roba desesperación ¿qué voy a hacer para conseguir dinero? pues ¿sabes qué? veo a este cuate y le tumbo la cartera y me la llevo ya solucioné ya tengo dinero ¿fue una buena idea? no voy a hacer ni buena idea yo tengo un producto ¿y qué es lo que voy a hacer? supongamos pongo un restaurante ¿y qué es lo que voy a hacer? pues para abrir el primer día le regalo a todo mundo ¿sí? oye eso te cuesta no fue tan creativa tu idea ¿sí? o voy a hacer lo mismo que todos dos por uno y empiezo a dar dos por uno y empiezo a regalar en la compra de diez o descárgate lo típico descárgate el juego y participa y te regalo un este Playstation 4 y empiezan a hacer todo lo mismo lo mismo lo mismo pero lo que no empezamos a hacer o no pensamos es el costo que puede tener ese beneficio extra que nosotros podemos dar porque es fácil yo puedo decir ¿saben qué? instalen el chat y les regalo un Play 4 ¿cuántas instalaciones van a tener? a lo mejor muchísimas ¿sí? o descarga mi aplicación y te voy a regalar no sé imagínense Uber que diga Uber ¿sabes qué? te voy a regalar los primeros diez servicios Uber podría estar perdiendo al principio ellos tienes que estar pensando qué te puede dar un beneficio en donde no gastes tanto dinero por ejemplo nosotros insertamos algo eso sí nadie esa parte nadie lo tiene y sentamos un código QR ¿sí? esta parte nosotros somos un chat multiplataforma y lo llamamos multiplataforma después vamos a ver todas las plataformas pero nosotros nosotros integramos este código QR ¿qué es este código QR? todos nos vamos a lo digital desgraciadamente somos un país tercermundista o para nosotros gracias a Dios somos un país tercermundista donde todavía se utilizan las impresiones todavía hay flyers todavía hay tarjetitas de presentación y mira aquí estoy y todo esto ¿qué hicimos nosotros? dentro de nuestra plataforma donde la gente puede chatear personalizar sus chats etcétera nosotros hicimos o generamos ni siquiera es algo tan complicado ni tan complejo ni que nadie lo haya hecho no inventamos ni siquiera el código no hicimos eso ya hay librerías hasta hay librerías utilizamos nosotros una librería que existía ¿sí? pero ¿qué es lo que nosotros hicimos? nuestros clientes pueden generar su código automático QR y descargarlo para imprimirlo en sus tarjetas de presentación o en sus volantes ¿para qué? para que por ejemplo oye mira fui a este congreso fui al campus party me entregaron este folleto y en lugar de hablar o en lugar de meterme a su página y después de meterme un chat puedo agarrar su tarjeta o su flyer escaneo el código QR y me manda directo al chat ¿sí? y eso fue lo que hicimos nos costó algo económicamente no nos costó algo ¿sí? fue algo que se nos fue ocurriendo y fue una generación de ideas y una lluvia de ideas y a lo mejor alguien puede haber dicho qué idea tan mala qué pésima idea quién va a utilizar ya ahorita un código QR se siguen utilizando pero para qué los utilizan normalmente los códigos QR lo escaneas y manda una página de internet y se acabó esos códigos QR podemos aprovecharlos todavía más ¿sí? hay que generar ideas ideas creativas ideas innovadoras ¿sí? servicio de mailing por eso nosotros somos algo más que un chat nosotros dijimos ok las empresas necesitan chatear muy bien qué más necesita una empresa vamos deshilando si vamos deshilando qué necesita esa empresa que es donde nosotros los podamos ayudar y es lo mismo que ustedes tienen que hacer y es lo mismo que hacen todos cuando dicen ok ya le vendiste algo a alguien haz que te compre otra cosa que a lo mejor le vas a crear el deseo ¿sí? vas a darle más beneficios a lo mejor no los usa ¿sí? este servicio de mailing es que todos nuestros usuarios cada vez que chatean se va guardando en la base de datos y pueden ver con quien va chateando al final del día si tienen 100 personas al mes y le quieren mandar un mailing en lugar de mandarlo por Facebook si un mensaje le llega a 10 mil personas pero llega disparado y tiene un muy buen segmentador Facebook esta parte es personas se les manda a las personas que alguna vez chatearon contigo significa que son clientes muy potenciales ¿qué nos costó a nosotros implementar un solo código que el mailing no es algo nuevo ya hay páginas que te generan mailing ¿sí? nada más nosotros pues llegamos y lo pusimos algo nuevo pues la aplicación móvil las aplicaciones móviles lógicamente ya tenemos que estar arriba de esto si no sirven pues bueno no vamos a progresar por eso viene la parte de multiplataforma disparadores para que te den saludos si se fijan son puras cosas todas estas partes son puras cosas de código son puras cosas de programación que internamente nos cuesta pensar nos cuesta idear nos cuesta ver ok de todo el código que existe en el mercado ¿qué podemos integrar? ¿qué nos sirve a nosotros para darle un beneficio a las empresas? entonces esta es la parte más difícil dar ideas creativas que den un beneficio extra o superior a nuestros productos a nuestras aplicaciones a nuestros sistemas de software ¿sí? y por qué lo llamamos multiplataforma y a todos los que estamos en Campus Party los que tenemos proyectos porque normalmente los proyectos que están aquí o la mayoría son tecnológicos y nosotros vamos a decir todas las plataformas ustedes pueden mencionar muchísimas más y es más si me las mencionan hasta nos sirve para tratar de subirnos a esas plataformas de cómo poder llegar a más personas ¿por qué? porque ahorita ya la gente no es nada más de celular ya es de estar en web es estar en un celular y chequen una parte y chequen Facebook y chequen Twitter y chequen Pinterest y chequen una parte y se diversifica pero lo que sí hay que estar en bastantes plataformas nuestras plataformas es estamos en la web y así es como se ve nuestro chat ¿sí? pero también tenemos que estar en la web móvil porque es una plataforma que todos utilizan entonces todos tenemos que estar en las plataformas móviles y tenemos que estar pensando en que ahorita ya casi nadie bueno se está moviendo más que las personas están llegando a las páginas web por celular no tanto ya por una computadora lo hicimos existe investiguen ¿sí? nosotros podemos integrar nuestro chat en Facebook si tienen una página de alguna empresa ustedes o nuestro chat se puede integrar y van a decir ¿qué diferencia tiene con el chat normal que tienen? que nosotros vamos dirigidos realmente a la empresa saben que van a estar platicando con alguien de la empresa y no con la persona que abrió la cuenta de Facebook ¿sí? entonces realmente hay que subirnos a plataformas que ya sean importantes que ya estén en el mercado lógicamente pues no podemos dejar atrás las plataformas de Android y de IOS perdón que están las plataformas de Android y como les decía de IOS aplicaciones si las dos grandes empresas error puede ser error puede ser que sí puede ser que no no hemos entrado con Windows Phone Windows Phone hay que preguntar hay que conocer si Windows Phone tiene alrededor del 1.7% del mercado de los celulares batallándole muchísimo nos conviene ahorita a lo mejor no nos conviene más adelante puede pasar algo revolucionario que Windows Phone saque algo y quite a Android o quite a Iphone pero realmente hay que subirnos a estas plataformas si alguien chatea y todas van conectadas en sí si alguien chatea en la web o desde el web móvil nosotros tenemos las aplicaciones para que lo puedan recibir en el celular entonces todas las plataformas se están comunicando y si tengo todo abierto lo puedo ver en todas partes Facebook móvil web Google Play App Store y lógicamente lo puse en esta parte el código QR que es la plataforma tradicional si es a lo que se llama una plataforma tradicional que es la publicidad tradicional la papelería volantes toda esa parte tradicional también hay que subir o buscar cómo sacar ese beneficio para poder seguir utilizando lo que es tradicional lo que a todos nos gusta utilizar bueno y así fue después de todo este análisis y viendo toda esta parte es como crece o como nace Cray Chat que es nuestro chat que esta es la mala plataforma hay que innovar hay que innovar hay habido pláticas ahí en Fintech de la economía colaborativa hay que subirse a esas partes nosotros también a los desarrolladores tenemos una plataforma para que no nada más sean portadores de voz de nosotros sino que también ganen con nosotros entonces realmente hay que estar innovando y hay que estar pensando en ideas creativas de cómo hacer las cosas mejor cada día pues bueno les agradezco muchísimo y no sé aquí dejo un espacio para preguntas y respuestas pues muchas gracias por haber asistido a la plática no sé si alguien tiene alguna pregunta bueno muchas gracias gracias